hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis juguetes de transformers y el que vamos a ver en este momento es uno de la línea cybertron así es una figura que me gusta mucho a mí y se trata de soundwave de transformers cybertron bueno aquí podemos ver a esta hermosa figura de la línea cybertron es sound wave como pueden ver el modo alterno de este sound wave es un bombardero futurista como pueden ver de color azul y tiene detalle por ejemplo aparte de azules dorado gris aquí también es gris aquí en negro la cabina por ejemplo está pintada de color morado podemos ver que aquí tiene una especie de ventana que tiene con un marco dorado también bueno también tiene rojo bueno ya saben las alas son dorado y gris también podemos ver ahí el puerto ciber llave muy muy bonita esta figura y además muy parecida al diseño de la serie podemos ver su escudo de séptico en ahí y bueno el puerto ciber llave bueno la habilidad ciber llave que tiene esta figura es que si ponemos la ciber llave si ponemos la ciber llave ahí la introducimos sí y se abre está esta tapa y aparece este suminicon laser big bueno este suminicon laser big se transforma en una bomba en una especie de bomba como pueden ver de color negro y tiene aquí unas cosas de color rojo y y la transformación bueno es bien simple de este mini con transforma ahí lo sacamos las patas la cabeza y ahí lo tenemos transformado en un transformer cóndor un ave como ustedes pueden ver y también podemos ver estas son se supone que son sus armas y podemos ver un arma y aquí está la otra tiene dos armas esta figura y ah Y bueno, para transformar la figura, bueno, muy simple Lo primero es que vamos a desprender estas piezas Desprender lo que es la parte de la cabina Ahora bajamos todo esto y hacemos que ensamblamos las piernas con el torso Y bueno, vamos a lo que son los pies Sacamos un pie, sacamos el talón Ahí sacamos un pie y sacamos un pie y ahí sacamos el talón Y ahora vamos a desprender lo que son los brazos Y vamos a sacar esta Bajamos así y Vamos a hacer estos ajustes Sacamos Vamos a levantar un poco la toma Bajamos lo que es la cabeza O sea, ajustamos los brazos Ahora las alas Estas alas las dejamos así Y vamos a hacer unos ajustes Que quede bien alineado Y aquí tenemos Perdón, se me cayó la figura Está un poco inestable Y aquí tenemos Señoras y señores Soundwave De Transformer Cybertron Clase Voyager Absolutamente transformado Y bueno Ahora vamos a Ponerle en sus manos Sus armas Ahí le ponemos una Y aquí le vamos a poner la otra Vamos a Está muy difícil de estabilizar esta figura Y bueno Y ahí lo tenemos Con sus armas Y ahora vamos a ponerle En uno de sus hombros A Laserbeak Y bueno Y ahí lo tenemos Con su minicón Y sus armas Y bueno Y vamos a hacer un acercamiento A su cara Bueno, ahí pueden verla De hecho Está muy inspirado En su contraparte Generación 1 Sobre todo Por esta parte Que Podemos activar Su Cyber Llave En modo robot También Y Y el pecho Se abre Se abre Se abre Ese compartimento Que tiene en su pecho Y eso hace recordar A la grabadora En la que Se transformaba En Generación 1 Eso es lo que recuerda A su contraparte Generación 1 A la grabadora En la que se transformaba Y Laserbeak Y Laserbeak También puede caber ahí Y bueno Vamos a quitar De nuevo Su Cyber Llave Y bueno La figura Es 100% recomendable Si alguien quiere comprarla Cómprenla Pueden comprarla En el Persa Bio Bio O en O en cualquier Tienda especializada En una juguetería Especializada En En juguete usado Porque este lo compré En una juguetería Del Centro de Santiago Este lo compré Lo compré Sin caja Y lo compré Completo Tenía sus armas Su Minicon Su Cyber Llave Lo tenía Todo esta figura Cuando la compré Y me costó Como 24 mil y tanto Más o menos De precio Esta figura Así que bueno 100% recomendable Y cómprela Antes de que se agote Y bueno Con esto me despido Nos vemos en otro video Espero que les haya gustado Soy TF Coyote F1 Adiós Camifuera Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video